Hola amigos, bienvenidos a la aventura de Genesis y Rebeca No hemos grabado porque hemos tenido tareas y muchas cosas que hacer Hoy estamos con un nuevo video Bueno, la historia de unos gatitos que nosotros recatamos Es más después les cuento toda la historia Uno ya se fue y quedaron estos dos Ahí está el gris, el como mixto Entonces lo pueden llevar, es gratis Solo contáctenme Y bueno, vamos a ver cómo nos va Vamos a bañarlos y vamos a ver Es nuestra primera vez No lo hemos hecho, pero vamos a intentarlo ¡Ay! ¡Ay, qué quiere! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Bueno amigos, espero que les guste el video Con estos bellos gatitos No olviden que está disponible uno Fue muy divertido bañar los gatitos Y espero que les gusten Suscríbanse, denle like Adiós, los miramos en nuestra siguiente aventura Bye